Karim, vamos, me pira un saludo, ya paro la alza Judevalo, ya paro la alza Pise m'chavuro mano tá, simbilo moya co Dime, didi, didi, dida, didi, dida, 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 dida Pese m'chavuro mano tá, simbilo moya co E ba, 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 ba Vimaloré, mamu témérao, ya, 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 ya Si me chamo me poteináo I runo mingilis a vinkita y na la jima nou che y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!